¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo otro book haul, porque ahora sí tengo un chorro de libros. Este ya saben que es como un canal más de book hauls que de reseñas. Entonces, sí, perdón. Les voy a ir enseñando los libros como los estoy comprando. El primero que adquirí fue este, Calendar Girl, Enero, Febrero y Marzo. Sé que se está haciendo así como súper conocido y a muchas mujeres les está gustando. Siento que es como un 50 sombras de Grey. No estoy segura ni siquiera, pero bueno, me lo compré porque aquí dice tu próxima obsesión. Si ya leyeron este o los siguientes, díganme qué les han parecido, please. Siento un películas de culto que tienes que ver antes de morir. Me compré este que se llama Salva al gato, el libro definitivo para la creación de un guión. Ustedes saben que me gusta mucho escribir guiones, novelas, demás. Estos libros me gustan mucho porque sí me enseñan un chorro o cosas que ya sé, pero tal vez no las tenía muy aterrizadas en mi cabeza. Ya les haré una reseña de todos estos libros que leo sobre cómo escribir un guión y cómo escribir una novela y demás. Hay muchos que sí, neta, me han ayudado. Y ahorita les voy a enseñar el libro que más amo en la vida. Ya es mi libro favorito. Se llama Para escribir una novela de Silvia Adela Cojan. Este libro... Este libro es mi vida entera. O sea, vean lo que he leído apenas y vean todos los papelitos que llevo. Yo me autonomino escritora porque me encanta escribir y porque es lo que hago, escribir. Pero siempre hay una parte dentro de mí que dice, güey, sí serás escritora. O sea, yo sé que has hecho cosas que le han gustado a la gente, pero no mames, o sea, tampoco es como que sepas escribir. Entonces, como que me empiezo a autojuzgar muchísimo y digo, güey, capaz que no. O sea, capaz que esto es algo que me gusta, pero no soy buena en ello. Y entonces cae en mis manos este hermoso libro. Y wow, de verdad, me está cambiando la vida porque si les esto te das cuenta de si es o no para ti la escritura. Y afortunadamente para mí lo es total y absolutamente. Otro libro que me compré es Después de ti, que es la continuación de Yo Antes de ti. Pues aquí está. Ahora, estas dos maravillas, por supuesto que ya están en mis manos. Harry Potter y el legado maldito en inglés y en español. Porque pues, porque pues fan, porque pues quieres tener todo, porque pues pasta dura y así, ¿no? Entonces, aquí está Harry Potter 8 y soy feliz. Ya lo empecé a leer, by the way, y no sé si me va a gustar. Si ustedes ya lo leyeron, díganme en los comentarios qué les pareció este octavo libro de la saga de Harry Potter. Versión, guión de obra de teatro, Harry Potter. Yay. Hermione es negra, yay. Me compré Ciudades Desiertas de José Agustín. Vi la película y la odié, la odié. Entonces me compré el libro porque dije, no creo que el libro sea malo. Por eso me lo compré, para sacarme la duda de por qué es una peli tan mala. Me estás matando, Susana. Si se supone que Ciudades Desiertas es un muy buen libro. Este fue un libro que leí hace mucho, pero lo leí en internet. Y entonces lo vi y no pude no comprarlo. Las Brujas de Roald Dahl. Soy pésima para leer los nombres de los autores. Cuando lo leí me gustó mucho porque yo soy fan de la película. O sea, de chiquita veía la película un buen y me daba un buen de miedo. Entonces cuando supe que era un libro lo leí. Y obviamente hacer pues literatura para niños es muy sencillo y muy rápido. Y ahora que lo estoy leyendo por segunda vez, porque este también lo estoy leyendo al mismo tiempo que todos los demás. Me recuerda muchísimo a mi abuelita porque la abuelita de este niño habla mucho como hablaba mi abuelita. O sea, dice como cosas muy de abuelita que mi abuelita decía. Y lo estoy disfrutando mucho más que la primera vez que lo leí. Entonces, sí. ¡Yay! En mi book haul pasado les platicé que estoy comprando este manga de Ahoja Raido. No había conseguido el número 1, pues ya lo conseguí. El 2 y el 3 fue el que les enseñé. El 4, el 5 y el 6. Yo estoy esperando que saquen aquí en México Oremonogatari. Porque sería el único que compraría además de este. Ahora les voy a enseñar los que me dieron mis amigos de Editorial Planeta. Posdata Todavía Te Quiero de Jenny Han. Esta es la segunda parte de este libro. A todos los chicos de los que me enamoré. Entonces, y los dos cerrados. ¡Qué triste! No lees nada nunca. El inesperado plan de la escritora sin nombre. Déjenme decirles que fui a la presentación de este libro y conocí a la escritora. Y fue muy triste porque no tenía el libro todavía. Entonces, no me lo pudo firmar. Nunca había ido a una presentación de ningún libro. Y muchísimas gracias Editorial Planeta por invitarme. Porque estuvo súper cool. Y poder platicar aunque sea un ratito con la escritora. No sé, fue algo muy muy padre. Entonces, es un libro de misterio. Pero dicen que está como muy interesantón. También tiene su partecilla romántica. Tiene de todo un poco. Pero bueno, digamos que es un libro de misterio. Entonces, pues a ver qué tal está. El chiste es de que Jay conocía a la escritora. Una corte de Rosas y Espinas de Sarah J. Maas. Este libro, al igual que el otro que les enseñé, también es como de misterio, cosilla. Y está como inspirado en la historia de La Bella y la Bestia. Entonces, está súper cool porque La Bella y la Bestia es lo mejor que existe en la vida. Las Catrinas. Este libro me explicaron los de Editorial Planeta porque la verdad es que no había escuchado de él. Digamos, es ese momento en tu vida en que tienes una amiga con la que llevas muchos años siendo su amiga. Pero ya no tienen nada en común. O sea, ya son totalmente diferentes. Y es hasta qué punto, por apoyar a esta amiga o por estar con esta amiga y no perderla, llegas. A pesar de que ya no tengan nada en común y sean dos personas totalmente diferentes. Me encanta leer novelas de escritores mexicanos. Porque a veces cuando estoy escribiendo mis novelas y mis historias y mis cosas, siento que son muy mexicanas y como que no van. Pero soy mexicana. O sea, me gusta México y escribo como mexicana y hablo como mexicana. Entonces, pues escribo como mexicana. Y a veces no sé si eso está bien. Entonces, me encanta leer a escritores mexicanos porque eso como que me ayuda a no tener miedo a escribir siendo mexicana. Perdón gente, es que la tonta de yo borró la siguiente parte del video, entonces tuve que volver a grabar todo. Por eso estoy distinta, discúlpenme. Pero ya no tengo gripa en esta siguiente mitad, entonces estamos chidos. El siguiente libro es La Admirable Aventura de Malala. Si ustedes, por ejemplo, están interesados en lo de Malala, pero no son, digamos, los mejores lectores del mundo. Pues este libro está súper cool porque son ilustraciones. Y aparte está súper delgadito, súper chiquitito. Entonces, la verdad es que está muy, muy bonito. Este libro lo quería desde hace muchísimo y hasta ahora lo tengo en mis manos. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Digamos que es un libro de superación. Que si cortaste con tu novio, que si se te murió alguien, que si se te murió tu perrito. O sea, es como para salir adelante de un duelo o de la pérdida de alguna persona en cualquier sentido. Pero es un libro muy dinámico, trae recetas, te hace como interactuar con el mismo libro. Es de Amalia Andrade, que es una chica de Bogotá. Entonces, está muy interesante. La verdad es que si andan así de que con el corazón roto, es una muy buena opción para de menos sonreír en esos días de tristeza infinita. Corazonadas. Bueno, ¿qué les puedo decir de este libro? Amé Persona Normal. Nunca les hice una reseña y todavía se las debo. Pero ahora nos la cuenta el tío Paco, que es el tío más cool del mundo. Y si no han leído Persona Normal, tienen que leer Persona Normal. Y bueno, espero que Corazonadas me guste. He visto que muchos booktubers lo han amado. Entonces, yo creo que también lo voy a amar porque, pues, Benito Taibo rules. Y por último, les tengo dos libros de Océano. Fíjense que Océano son los más hermosos. Puse un tuit en donde dije que tenía ganas de leer un libro así súper romántico y así de que termina súper enamorada. Y dices, güey, o sea, el amor es lo máximo. Y Océano me hizo el súper favor de mandarme dos libros de romance. Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. O sea, yo ya me enamoré de la portada. Esto es romance mil. Y bueno, no sé si sepan, pero Catalina Aguilar Mastreta es la hija de Ángeles Mastreta. Entonces, I mean. Y Treintona, soltera y fantástica. Ya fui a ver la película. La verdad es que no la amé porque creo que era una historia muy buena, medio mal desarrollada. No sé, como que no me sentí que me entregara a los personajes y así. Entonces, obviamente siempre el libro es mejor. Y bueno, ahora sí lo tengo en mis manos para comprobarlo. Yo sé que a mucha gente le gustó la película. A mí no, no sé. No sé si es porque no estoy soltera y así, pero... No sé, me faltó algo. Estoy feliz de tener estos dos en mis manos. Muchísimas gracias. O sea, no. Y bueno, gente, ustedes díganme qué libros de los que les acabo de enseñar ya leyeron y qué les parecieron para que yo me vaya dando una idea de qué tal van a estar esos libros. Los amo muchísimo. Gracias por verme. Chayito. 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 Chayito.